Barcedes recibe reconocimiento internacional por su interpretación en PNP. Las actrices que dieron vida, Mercedes y Bárbara, fueron premiadas este fin de semana en España. Aunque, perdona nuestros pecados, llegó a su fin. La historia de amor entre Mercedes, Soledad Cruz y Bárbara, María José Bello, permanecerá mucho tiempo en la retina. No por nada la interpretación de ambas actrices acaba de ser reconocida con el Premio Valencia Ciudad del Grial, España 2018, otorgado por el Centro Óptico Lausanne. La premiación se realizó este fin de semana, en el Café Las Horas de la Ciudad Europea, tal como lo compartió Soledad Cruz en sus redes sociales, ayer recibiendo el Premio Valencia Ciudad del Grial, España 2018. Por nuestro trabajo con arroba meybeyop arroba pillanes arroba putolopez arroba nical en parte, mechita y bárbara reconocidas a nivel mundial, llena de amor, gracias a todos en especial a arroba centróptico losan, escribió Soledad. Quédate destacar que este reconocimiento se otorgó a las actrices por representar influencias papeles de género, sus actuaciones en la serie chilena, perdón en nuestros pecados, han supuesto un movimiento internacional conocido por Por su implicación en la puesta en valor de las mujeres merecen un reconocimiento. ¡Seguid leyendo!